Dios te bendiga, gracias por estar nuevamente con nosotros. En esta oportunidad te quiero compartir una sugerencia que me han hecho de explicar el coro de revelación de Danilo Montero. Así que te voy a enseñar los acordes, bases en el piano para que tú también aprendas a tocarlo. Ya tengo el cover de esta alabanza, pero te voy a explicar los acordes con detalle. Así que, sin más decir, comenzamos. Esta alabanza va en mi. En la introducción, la mano derecha vamos a hacer esta melodía. Mi, Si menor, Re, y La. En la mano izquierda vamos a hacer el bajo arpegiado. Si menor. Ok, una vez más. Y luego empezamos la estrofa. Digno es el Mi. Si menor, siete. Cordero, Santo, Re. Santo, Santo, S. Levantamos nuestra alabanza, Real que en el trono está. Precorro, Mi. Santo, 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 Santo. La misma secuencia, Si menor, Siete. Todo poderoso. Aquí hacemos La sobre Do sostenido. Poderoso. Quién fue, quién es, y quién vendrá. Lo mismo. La creación, no hay cantar, y damos gloria a Él. Tú eres digno, por siempre, y siempre. Luego lleva una solo de guitarra que va a... Y luego se vuelve a repetir todo. Y luego se vuelve el coro, a la segunda vuelta. Cuando dice, y siempre, y siempre. Luego va el solo de la guitarra. Sería Re sobre Fa sostenido. Mi sobre Sol sostenido. Do Max Siete. Re. Mi. Esa es la figura. La misma secuencia. Do Re. Para repetir. Levantamos. Nuestra alabanza. Para el que en el trono está. Levantamos. Nuestra alabanza. Para el que en el trono está. Y luego otra vez se repite el coro. Santo, santo, santo. Dios todopoderoso. Fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta. Y damos gloria a Él. Tu ver es digno. Por siempre. Y siempre.